Lo dejamos hasta acá, lo del Día de los Enamorados va a terminar mal, eso lo anuncio. Mejor sepamos de Colo-Colo, ya viaja al norte. Colo-Colo lo proyectaba Herman con Héctor Tapia decidiendo el sistema táctico para enfrentar a Club Deporte Santofagasta en el regreso de Valdés y de Barroso. ¿Cómo estás, Herman? Todo muy bien, Víctor Cruz. Etenores, este Colo-Colo que viaja en busca de su cuarto triunfo, pero con la mente puesta también en el Atlético Mineiro. Mañana van a estar muy atentos al partido que va a sostener por la Liga Local el cuadro brasileño. No confirmó la formación a los jugadores. Aquí quiero ver a los tenores. Ayer, Rodrigo Sepúlveda se inclinaba por la alternativa B con tres zagueros. Tomando en cuenta cómo enfrenta el partido Deporte Santofagasta, que lo juega en la línea ofensiva con tres hombres detrás de Gerson Martínez, volados, el volante Aguirre y el burrito González, uno pudiera pensar que la lógica debiera ser que lo debe enfrentar con cuatro zagueros. Pero la alternativa B con tres defensas centrales y dos delanteros también toma fuerza tomando en cuenta cómo va a enfrentar al cuadro brasileño, que ya es el miércoles el partido. Tomando en cuenta el juego de mañana entre Deporte Santofagasta, sin duda que la mayor novedad es la vuelta del almirante Barroso. Julio Barroso, que ha jugado partidos amistosos, que ha estado durante todos los entrenamientos junto a sus compañeros y que ha sido una pieza clave y fundamental ausente en la zona defensiva. Hoy en el aeropuerto se confesó con Claudio Lara. Antes de partir van en vuelo, 14.30 despegó el vuelo con destino de Antofagasta. Escuchamos a Julio Barroso por ADN Radio Chile y aquí está su sensación ahora de volver y de debutar el 2015 con la camiseta del Popular. No es fácil estar afuera, pero bueno, me pasó la verdad rápido todos estos partidos. Contento porque el equipo en estos últimos tres partidos pudo retomar la senda del triunfo del juego. Así que bueno, mañana lógicamente ir a buscar un nuevo triunfo para seguir peleando. ¿Te acomodás a Guardelina con tres? ¿Te acomodás a Guardelina? Sí, sí, acá hay que adaptarse a la idea que Héctor necesite porque somos muchos jugadores, hay un rendimiento muy alto y claramente que va a tratar de ponerlo mejor. Entonces creo que todos tenemos que estar a disposición al esquema que él quiera utilizar. ¿Qué era importante la vuelta tu y la de Valdés? Bueno, creo que nosotros trataremos de aportar algo a este equipo que, como dije, estos últimos tres partidos son las cosas muy bien. La idea es seguir esta senda de triunfos para volver a pelear el campeonato. Hay un bichito también emocional, me imagino, por volver a jugar, más allá de lo táctico, del momento que vive el equipo, porque estuviste tanto tiempo fuera que nunca te había pasado algo así. Sí, sí, tal cual, no voy a negar eso. Uno quiere tanto esta profesión que duele estar afuera, pero bueno, ya ha pasado, como te dije, rápido el tiempo. Ahora ya mañana, si Héctor decide, estaré ahí entre los titulares. Así que, bueno, espero hacerlo mejor al nivel del equipo, lo que hoy está haciendo. Soñado, después viene la Copa, además. Sí, sí, se viene una Copa muy difícil para nosotros, en un grupo que no va a exigir, pero bueno, tenemos que estar preparados para ver para qué estamos. ¿La deja picando, Barroso? ¿Qué interpretan de estas declaraciones con respecto a la idea táctica en defensa de la palabra de Barroso? No, jugar con línea de tres, parece, ¿no? Pero estaré experimentando, Tito. Yo creo que si le funcionó de una forma no debería cambiarla, salvo un par de piezas que vuelven. Lo hablábamos el otro día, si hubiera estado, por ejemplo, vivo Guatón Santibaño, Lucho Santibaño, cabezón Aravena, dirigiendo a Colo-Colo, que está vivo Orlando Aravena. Por ejemplo, Vilche, jugando de visita, lo ponen delante de los centrales. ¿Cómo jugaba, te acuerdas, Mario Soto? Claro. Lo ponían a Mario Soto, tenía la dupla de centrales Elías Figueroa con René Valenzuela y ponían a Mario Soto ahí. O en algún momento en el equipo de la Unión Española, con René Herrera, Rafa González, Mario Maldonado. Por ahí, Hugo Berli, por ahí se podría haber armado. No, pero es difícil lo que, más que difícil, extraña que en función de, que ahora tiene tres zagueros que deberían ser titulares, se pueda modificar esto, que ha venido funcionando bien hace un año y medio. Y además que en la última fecha, más o menos, encontró el equipo. Entonces, encontró, más que el equipo, encontró el funcionamiento, el funcionamiento con el dibujo. Bueno, entonces, no sé, no sé, yo creo que, por ejemplo, hay un gran momento de Delgado. Creo que el chupete como 10 está funcionando cada vez más. A veces es importante en este equipo. Ascendente, ascendente. Que Flores levantó mucho los últimos dos partidos, sobre todo en el último. Que Barroso tiene que jugar, pero no sé si abandonar la línea 4 sea buena idea. Bueno, son cosas que, al final, en todas maneras, el técnico, digo que más o menos había encontrado el equipo. ¿Pero caminan hacia esa línea de 13, Hugo? Sí, y a mí me gusta. Sí, lo marcabas ahí como tu opción. A mí me seduce harto esta posibilidad que te abre Tapia. Porque veo que hay un equipo bien equilibrado, ve que saca a los jugadores, no por calidad, sino por necesidad y por tope de espacio. Si pasa a Fierro, pasa a Bocellur, ¿qué hubiera hecho con Delgado y Flores jugando ahí? Se meten de 9 y se hubieran topado con Paredes y con Suazo. Sobrepoblación en un sector de poco espacio y de definición. Además que los veo muy bien físicamente a Bocellur y a Fierro para meterse atrás y estar con Vilche, Farroso y Cáceres cuando sea necesario hacer una línea de 5 en el fondo. Que la línea de 3 defensores obliga a un trabajo y a un funcionamiento muy aceitado. Porque los 4 defensores, por último, cada uno cubre una zona, se van arreglando con los mediocampistas, pero el jugar con 3 zagueros, yo creo que es difícil. Hay pocos equipos que juegan realmente con 3 zagueros, que no juegan con 5, como por ejemplo Palestino. Palestino cuando juega con 3, juega con 3. Sí, coincido, yo creo que Tapia los ha preparado, por lo menos en el entrenamiento me da la sensación que lo ha buscado. Y además que veo bien a la cantidad de hombres para atacar. Con soltar a Valdés, con soltar a Bocellur, a Fierro, a Becchio, Suazo, que a mí me gusta más de 9 y Paredes también. Los dos centros delanteros y dos delanteros también que se pueden enganchar. Vamos a ver cómo resulta, no tengo idea si esto funcione. Pero a mí por lo menos en el papel me suena correcto. Sepamos de esa probable distribución táctica que tendrá Colo-Colo en cancha. Completamos el informe de Colo-Colo junto a Armán Chanampa. Yo me inclino por la línea de 4 defensores tenores. Tomando en cuenta que cuando se para un equipo, después el equipo B es el que busca quizás modificar lo que tú ya tienes en mente. Pero esta, no sé si presión de tener que tener los 3 zagueros, en la línea de 4 sacrifica a Vilches y a Claudio Baeza. Entonces, ahí tomando en cuenta los 3 hombres que tienen punta y lo que dice el terror del pueblo. Experimentar, arriesgar un Colo-Colo que hoy tiene su mente en Antofagasta, pero también está viendo el partido ante Atlético Minero. Se lee también esto de querer, esa tentación de probar con 3 para ver cómo recibir a los brasileños. Quizás puede modificarlo en el segundo tiempo, pero tomando en cuenta que hay un referente de aire en el equipo Ridal Martínez, más los 3, es mucho más seguridad tomarlo con los 4 que ya vienen jugando y respaldar a los 3 que están arriba y con un Humberto Suazo que se siente cómodo como salida. Me inclino por aquello, no se lo han dicho a los jugadores, mañana la decisión final la tendrá Héctor Tapia. Con respecto al Pórtico, uno que ha venido a dar de la seguridad, regresó a la titularía después de dos fechas y fue importante pese a la goleada de 4-1 ante Barnechea. Aquí está la reflexión del portero Justo Villar analizando el duelo ante los Pumas. Sí, son aportes muy importantes que sin duda hacen de que el equipo se potencie y que tengamos las posibilidades mayores de seguir mejorando porque el equipo fue de menos a más y hoy estamos demostrando que el equipo va subiendo a nivel. Podemos mejorar mucho todavía, hay muy buen plantel, buen equipo que se puede armar y hemos ido mejorando con el correr de los partidos, pero todavía creo que tenemos que mejorar mucho para llegar bien a la Copa. Tú puedes comentar en el Twitter de la ADN Radio Chile y ahí intercambió también con los tenores. Vamos con la alternativa Justo Villar en el Pórtico, mañana frente a Deportes Antofagasta, titularísimo en las dos formaciones. Línea de cuatro, zona defensiva con Gonzalo Fierro, Cáceres, Barroso, Poseyul. Tres en medio campo, la presencia de Pavés, Valdés y Suazo y el tridente Delgado, Paredes, Flores. ¿Te gusta la alternativa A? Aquí va la alternativa B, siempre con Villar arrancando en el Pórtico. Tres zagueros centrales, Barroso en el centro, stopper por derecha Cáceres, Vilches y stopper por izquierda Cáceres. Al atornante, pegado a la banda por la banda derecha, Gonzalo Fierro por el sector izquierdo, Jamboseyur. Paldés junto a Pavés, Vecchio para la salida y acompañar arriba como un 9 retrasado. Suazo y Paredes serían los dos en la alternativa A y B. Yo me inclino por la A, Sepúlveda por la B. Te esperamos en el Twitter, ¿opina? Mañana lo decide Tapia frente a Antofagasta. Vale, herman.